Muy buenas tardes, bienvenidas otra vez nuevamente al curso de cestería. Me da un gusto de estar nuevamente con ustedes. Gracias al ingeniero Julio Marroquín, con el apoyo del Mineduc, estamos otra vez nuevamente, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar a dar el curso de cestería. ¿Sí? Bueno, si se dan cuenta, si se dan cuenta, yo ya tengo lo que es embarillado, miren, ¿sí? Lo que es mi lonchera, ya tengo lo que es el piso y ahí es el procedimiento que les había dejado como tarea, ¿sí? Bueno. Entonces ahora vamos a cortar lo que es. Si se dan cuenta, miren cómo me quedó lo que es mi cinta, todo me quedó adentro, ¿sí? Una adentro y una afuera, ¿verdad? Entonces, así sucesivamente, espero que les quede a ustedes también. Entonces, aquí vamos a cortar, ¿se recuerdan que les dije que íbamos a utilizar lo que era cinta? Bueno, entonces vamos a cortar lo que es siete brazadas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete brazadas. Aquí tengo un pedacito de lo que es alambre que yo utilizo este como guaya, pero si no tenemos en casa, pues entonces vamos a utilizar lo que son tijeras, ¿verdad? Entonces aquí hago un pequeño corte, ¿sí? Y en este pequeño corte voy a comenzar a cortar más rápido, más seguro también. Y no me tardo como la tijera, ¿verdad? Si aquí se me llega a trabar, solo le doy vueltecita y comienzo otra vez a girar. Aquí se me trabó nuevamente, solo le doy una vueltecita y comienzo a girar. ¿Sí? Porque si le doy ahí mismo lo que hace es de cortarme, ¿verdad? Entonces yo no quiero que me corte porque todavía sí. ¿Sí? Nuevamente se me volvió a trabar. Nuevamente corro otra vez. ¿Miren? Rapidito. ¿Sí? Ya terminé. ¿Sí? Ahora, si se dan cuenta, yo estoy utilizando lo que es, eh, estoy utilizando dorado y plateado, ¿verdad? De ahorita mi cinta es de color dorado y mi hilo es color plateado. Entonces aquí, ¿verdad? Hago el mismo procedimiento, miren. Uno arriba y uno abajo. ¿Sí? Comienzo con el de abajo y dejo el de arriba. Ahora, entonces aquí, uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no. Y así sucesivamente me voy, ¿verdad? ¿Sí? Acuérdense que este paso creo que ya no lo tenemos de memoria. Sí, yo sé que a muchos no les gusta que le de uno repetidamente, vuelva a repetir cada espacio, de cada oportunidad que uno tenga, pero lo tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces aquí, miren, comienzo a jalar mi hilo, ¿sí? Aquí jale mucho. Y aquí, miren, voy a dejar encima, miren, miren, encima, ¿sí? Vale. Ahora este es encima, miren, porque este me va a quedar arriba. Entonces aquí, miren, uno sí, uno no, uno sí, y uno no, y uno sí, uno no. Les comento, nuestra canasta sí va a quedar hasta aquí, miren, entonces quiere decir que yo voy a tejer siete, siete brazadas de cinta y me va a llegar como por aquí, miren. Y luego aquí subo quince centímetros más de hilo con este mismo procedimiento que tuvimos al principio para finalizar, ¿verdad? Gracias. 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 Bueno, entonces seguimos, miren el procedimiento, ¿verdad? Ahí se recuerdan que este me quedó arriba y ese tiene que quedar al contrario del que hicimos, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, es diferente el tejido, ¿sí? Aquí, miren, dejé un espacio, ¿sí? Aquí, yo vuelvo aquí porque yo la voy a pasar por encima, ¿verdad? Cuando yo ya termine. Entonces, este me quedó aquí abajo y este me quedó aquí arriba, ¿sí? Miren. Entonces, aquí yo después lo voy a sellar, ¿verdad? Entonces, aquí, miren, comienzo con el de abajo. Y así sucesivamente vuelvo a repetir otra vez el mismo paso, ¿verdad? Si se dan cuenta, ya traje un paso adelantado, ¿verdad? Que es el tejido, ¿verdad? Miren. A mí me gusta llevar trabajando los dos hilos, ¿sí? A mí me gusta llevar trabajando los dos hilos, ¿verdad? Miren, si se dan cuenta, este paso necesito que ustedes lo miren. Si se dan cuenta, yo lo introduzco aquí porque este me quedó adentro, ¿sí? Y este me va a quedar afuera. Entonces, yo aquí me paso de largo, ¿miren? ¿Sí? Porque sí necesito que este cubra lo que es mi cinta, ¿verdad? O el agarradero, como ustedes le quieran poner, ¿sí? O mi asa, ¿sí? Que me da la diferente palabra, pero me da lo mismo, ¿verdad? No, 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 no. Me están haciendo aquí una pregunta, es que el color plateado serían 20 brazadas, como es doble y de la cinta deja 14 brazadas. No, se recuerda que dijimos que eran dobles porque nosotros el tejido, aquí miren, aquí hay 20 brazadas, ¿sí? Pero les vamos a cortar para subir 20 centímetros, les dije, ¿sí? Entonces, yo aquí tengo en total 40 brazadas, ¿sí? Lo único que yo corté, 20, 10 para un hilo y 10 para el otro, porque estoy trabajando con dos hilos, ¿sí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. Miren, y aquí me va cubriendo, igual aquí, uno me queda abajo y uno me queda arriba, y va cubriendo lo que es mi asa, ¿verdad? Y entonces aquí, miren. Gracias. Este es otro procedimiento. Estas son las cintas que dejé al principio, miren. Entonces ya ahorita voy a comenzar a tejer, ¿sí? Miren, y aquí comienzo a pasar, miren, aquí comienzo a pasar en sí abajo, miren, por abajo teniendo siempre el mismo espacio, miren, ¿sí? El mismo tejido, miren, entonces yo voy abajo y este se va poniendo encima, miren, ¿sí? Yo voy abajo, miren, haciendo el mismo procedimiento. Entonces este que está aquí lo voy a subir aquí encima, ¿verdad? Aquí está, miren, hasta aquí, miren, yo aquí. Aquí, miren, aquí voy subiendo encima, ¿sí? Aquí está, miren. Aquí está, miren, aquí está. Aquí está, miren, miren, yo voy subiendo encima a mí, miren. Igual me queda con este, ¿verdad? Miren, yo aquí voy escondiéndome. Aquí voy escondiendo lo que es mi cinta, ¿sí? Entonces, ya que voy escondiendo aquí, miren, comienzo yo aquí otra vez, miren. Una arriba. Y una abajo, ¿verdad? Y una abajo, ¿verdad? Y una abajo. Miren, y aquí lo voy subiendo encima, miren, si se dan cuenta. Aquí va encima, miren. ¿Sí? Aquí va encima. Mi cinta, miren. Sí. Aquí va encima. Aquí va encima. Aquí va encima. Aquí va encima. Ahí va encima. Gracias. 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 Y aqui ya lo corto. Y aqui esta. Y aquí ya voy otra vez, ¿verdad? Me tiene que quedar uno arriba y uno abajo. No voy apretando mucho, miren. Sí, no voy apretando mucho. Se recuerdan que uno va encima de otro, ¿verdad? Aquí está, miren, miren. Y aquí van mis tejidos, uno arriba y uno abajo. Gracias. 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 Y vamos repitiendo lo que es el mismo procedimiento, ¿verdad? Miren cómo me está quedando el tejido. Miren. Igual, ¿verdad? Aquí le damos otra vez vuelta. Aquí me toca abajo. Arriba, abajo, arriba, abajo. 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 miren si se dan cuenta está quedando diferente el tejido ¿sí? ¿sí? aquí está dorado y plateado ¿verdad? que es el que estoy utilizando yo ¿sí? iguales tiene que quedar la cinta ¿miren? uno abajo uno arriba, uno abajo y si se dan cuenta miren, a mí no me ha quedado ¿se recuerdan que hice que por abajo ¿verdad? meter el mismo miren, para que no se mire ¿sí? entonces aquí miren no les puede quedar porque ustedes lo vuelven otra vez a regresar otra vez ¿sí? por eso lo estoy haciendo en clase para que ustedes observen y sigo teniendo mis dos hilos ¿miren? que es el que estoy utilizando yo ahorita ¿sí? para hacer el tejido entonces seguimos ¿verdad? miren que aquí solo les estoy dando dos vueltas miren porque se recuerdan que aquí fue donde yo pasé lo que es la cinta porque lo que estoy trabajando es cinta ¿verdad? miren miren yo ya escondí los dos hilos estos dos hilos no tienen que ir metidos para arriba no, tienen que ir aquí aquí mismo tienen que ir aquí está mi hilo encima de este ¿miren? así que yo aquí tengo dos entonces aquí lo que hago es apretar o fruncir ¿miren? bien fruncidito para que llevemos nosotros las secuencias así no se nos mira cómo vamos a pegar ¿verdad? entonces aquí miren encima de otro ya no se nos mira porque hicimos el tejido ¿sí? si ¿sí? si si ¿sí? ¿Tienes apagado el micrófono? ¿Tienes apagado el micrófono? ¿Qué cagada? Miren, pues si lo van a hacer de dos colores, aquí yo tejí 40 abrazadas de color gris, color gris, que es el que estoy utilizando. ¿Se recuerdan que en la clase pasada dije que si íbamos a tejer tres colores y íbamos a tejer 20, vamos a cortar 20 abrazadas, 10, 10? No puedo pedirles una vez las 40 abrazadas porque entonces lo que van a hacer es que se van a enredar mucho, ¿sí? Si con las 10 abrazadas que tenemos en cada hilo, les estoy hablando, hilos son estos, miren, aquí tengo yo 7 abrazadas, ¿sí? Yo corté 7 abrazadas de cinta, pero yo lo partí a la mitad porque yo lo quiero tejer delgado, ¿sí? Va, entonces aquí tengo 7 y aquí tengo 7, ¿sí? Pero yo corté en realidad 7 abrazadas y la partí en 2 que me da 14, ¿verdad? Va, de este hilo yo corté, yo corté 10 abrazadas del hilo y otras 10 porque yo también utilicé 2 hilos. Entonces quiere decir que tengo que tener en cada hilo, tengo que tener 10 abrazadas, ¿sí? Mucho ojo con eso, por favor. Entonces por eso les estoy diciendo, en total aquí hay 40 abrazadas, ¿sí? Pero yo las corté de 10 en 10 para que no me costara mucho el tejido porque si se dan cuenta es un hilo muy largo. Entonces para que no se les enrede y no jalen mucho, por eso les digo que corten de 10 en 10. Aquí hay 10, 20, 30 y 40, ¿sí? Entonces aquí en este hilo que estoy tejiendo que es cinta, corté 7 abrazadas divididas en 2, ¿verdad? Entonces aquí tengo 7 y 7, son 14, pero en realidad en cada hilo tengo 7 abrazadas, ¿sí? No, 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 no. Ahora aquí, miren, yo voy jalando, miren, voy jalando el hilo y voy cubriendo, miren. Eso es lo que necesito que ustedes observen, por favor, y miremos, ¿sí? Miren. Miren. Aquí, miren, aquí tengo mi tejido, aquí tengo mi trenza, ¿sí? No sé si me logro ver aquí. Aquí tengo mi trenza y tengo uno arriba, uno abajo, uno arriba y uno abajo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Aquí estoy cubriendo lo que es mi asa, miren. Entonces, yo así quiero que les quede a ustedes cubriendo, miren, uno arriba, uno abajo, uno arriba y uno abajo. Igual aquí, miren, uno arriba, uno abajo, si se dan cuenta, uno arriba, uno abajo, uno arriba y uno abajo, ¿sí? Yo voy cubriendo lo que es mi asa, pero yo voy trabajando el mismo procedimiento, miren. Uno arriba, uno abajo, uno arriba y uno abajo, ¿sí? Eso es lo que yo quiero que ustedes se observen aquí, que todo esto tiene una secuencia y esto es lo que me lleva a mí la secuencia, estar forrando o llenando lo que es mi asa, ¿sí? Porque esto, si se dan cuenta, miren, aquí ya la tengo, miren, y esta es la asa por dentro, ¿sí? Tejido por dentro. Por eso les enseñé cómo se puede tejer por fuera, cómo se puede poner por fuera y adentro que se puede tejer, ¿verdad? Y ustedes deciden cómo lo quieren trabajar, si adentro la asa o afuera, ¿verdad? Y ya la dejamos de último, pero eso sí necesito que ustedes tengan la observación. Si se dan cuenta, tengo de los dos lados, miren, está el tejido, ¿sí? De los dos lados, miren, yo voy tejiendo de los dos lados. Quiere decir que así me tiene que quedar de tanto adelante y tanto atrás, igual el mismo procedimiento con los laterales, ¿verdad? ¿Sí? Y vamos nuevamente, ¿verdad? Hacer el mismo procedimiento, ¿verdad? ¿Verdad? Artículo 3, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 13. Gracias. 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 Y así voy siguiendo el mismo procedimiento, ¿verdad? Y voy haciendo lo mismo, ¿verdad? Gracias. 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 Y tenemos que ver que llevemos la misma secuencia porque con un paso que demos mal ya tenemos un error ahí ¿verdad? Sí. Entonces es muy importante que siempre miremos si tenemos algún error siempre vayamos viendo lo que es el tejido ¿verdad? Gracias. 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 Bueno, aquí miren vuelvo a hacer el mismo procedimiento ¿sí? Aquí dejo el espacio aquí y vuelvo a regresar hasta aquí nuevamente ¿verdad? Nuevamente vuelvo a hacer el mismo tejido, miren, ¿sí? Que hice anteriormente, ¿verdad? Con el poco que tenemos, terminamos, ¿verdad? Y aquí, miren, vuelvo a regresar, miren. Aquí uno sí, uno no, uno sí, el sobrante, ¿verdad? No, no tampoco bastante, ¿verdad? Pero sí un poquito de tejer hasta aquí, miren. Miren, hacer el mismo, ¿verdad? El mismo tejido. Miren, uno arriba, uno abajo, uno arriba y uno abajo. Y aquí, miren, vamos metiendo, miren. Para que no se me observe, miren. Miren, hasta aquí, ¿verdad? Llegar hasta aquí. Igual venimos con el mismo también, ¿verdad? Con el segundo, ¿sí? Regresamos nuevamente, miren. Regresamos nuevamente, miren el sobrante que me quedó, miren. Regresamos otra vez, haciendo el mismo procedimiento. El mismo, uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo. Uno arriba, uno abajo. ¿Sí? El mismo procedimiento. Miren, miren. Y me quedó igual mi tejido, miren. Ninguno más, ninguno menos. Va. Entonces, aquí, ya que tenemos aquí, ahora voy a comenzar el tejido nuevamente. ¿Sí? 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 Bueno, ya que estamos aquí, vengo y aquí ya tengo, miren. Otra vez, 10 brazadas. Ahora ya tengo otra vez, 10 brazadas aquí y 10 brazadas acá. Entonces, tengo un total de 20 brazadas. ¿Sí? Eso tal vez no me entendían. Aquí, miren, yo ya las alejo. Quiere decir, entonces ya vengo y hago otra vez el mismo tejido, ¿verdad? Comienzo de aquí, miren. Comienzo de afuera. Porque aquí, miren, me está el de adentro y comienzo el de afuera, ¿verdad? Hago el mismo procedimiento. Uno arriba, uno abajo. Uno arriba, uno abajo, uno arriba. El mismo procedimiento hago, miren. ¿Sí? Ok, miren. Ok, miren. Y aquí, miren, caló mi hilo, miren. Aquí sí tenemos que dejar espacio, ¿verdad? Eso sí tenemos que dejar porque como es el tejido, es del mismo color, es gris. Esto lo puedo subir para arriba, ¿sí? Este no hay problema. Este lo puedo subir. Aquí está, miren. Esto lo puedo subir, entonces yo dejo ahí mi espacio, ¿sí? Dejo cuatro dedos. Miren todo el hilo que estoy jalando, miren. ¿Sí? Bueno, ya está, miren. Va, aquí ya dejé, miren, mis cuatro dedos, ¿sí? ¿Por qué? Porque este lo voy a subir. Sí, miren. Yo voy dejando la asa totalmente cubierta, miren, que eso es lo que quiero. Ese es el objetivo que yo quiero, dejar el asa totalmente abajo, miren. Entonces, miren, aquí no se les tiene que ver la asa, ¿sí? Por eso es tejido adentro, es que la asa tiene que estar adentro, sin que se observe, ¿verdad? Entonces, vuelvo a deshacer, miren, mis otros diez, otras diez brazadas, ¿sí? Esas las tengo que dejar que se desenreden en el suelo, ¿verdad? Entonces, igual, vuelvo a dejar. Si aquí mi hilo quedó abajo, este me va a quedar arriba, ¿verdad? Si se dan cuenta, miren. Aquí me quedó, entonces, arriba, este me va a quedar adentro, ¿verdad? Miren. Miren. Sí, y aquí, miren. Voy igual, ¿verdad? Haciendo el mismo procedimiento, el mismo tejido. Miren. Y aquí está, miren, uno abajo y uno arriba. Y vuelvo a jalar. Sí, 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 sí. Y aquí está, miren. 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 y aquí miren vuelvo a jalar lo que pasa es que tenía que desenredar lo que había enrollado entonces aunque uno quiera él mismo se vuelve a desenredar entonces aquí está miren bueno aquí miren aquí ya dejé voy dejando miren los ocho dedos miren aquí está cuando yo miren ya tengo dos vueltas de tejido hago el mismo procedimiento miren el mismito cuando yo ya tengo aquí el tejido miren que ya cubrí lo que es mi asa por dentro de los ambos lados cuando yo ya tenga tejido unos 10 centímetros entonces yo ya vengo y en la segunda en la segunda miren en esta que tenemos la segunda el hilo aquí lo subimos ya tejido ¿verdad? lo subimos para arriba y este lo subimos en el primero ¿sí? que vaya para arriba el hilo cuando ya esté aquí si ya se pasó nuestro hilo hasta arriba tenemos que cortar ¿verdad? ¿sí? entonces hasta ahí dejo la clase del día de hoy ¿sí? espero que les haya gustado pasamos a la mesa de presentación entonces y así sucesivamente vamos a terminar lo que es nuestra lonchera todavía faltó un procedimiento ¿verdad? que eso lo vamos a ver la siguiente semana paso a la mesa de presentación y con esto concluimos la clase número 12 espero que les haya gustado nos miramos la siguiente semana gracias